Para no decir todo, como es costumbre, una gran inmensa mayoría de dominicanos, sobre todo del Distrito Nacional a Provincia de Santo Domingo, provincia cercana y provincias principales de la República, sabemos del teteo de la zona colonial del fin de semana pasado. Un desmadre descomunal, una vergüenza. Pero, sobre todo, se le atribuye, como ustedes saben, a muchachos de la 42. ¿Qué es la 42? Es lo que deberíamos preguntarnos. Un fenómeno social donde hay fiesta continua, sin parar en algunos casos, en el uso de la libertad de los dominicanos. Hay cosas que hay que pensar. Se consume droga, se consume alcohol, no todo el mundo consume droga, no todo el mundo consigue alcohol, pero sí la mayoría tienen vestigio de vicio, de alguna forma. El señor Santiago Matías Lofoque, que muchos conocemos, dice en un mensaje que va a poner 200 mil pesos en la zona colonial, que él avisa. Ya usted se puede imaginar, él es un influencer con un nivel de influencia muy grande. Además, le voy a dar una idea. En la pandemia, a él se le ocurrió montar chichigua. Y el simple hecho de que él estuviera montando chichigua, en sectores carenciados, que lo admiran mucho, más que la clase media y la clase alta, porque tiene un amplio posicionamiento en clase media, comenzaron a volar chichigua de tal forma que las chichigua se metían en los conductos eléctricos de alta tensión y tuvieron problemas en la sede. Oiga eso. O sea, es un nivel de influencia importante que él utiliza para su vida, para su negocio, y eso está bien. Lo que está mal es que él no haya, por ejemplo, bloqueado. Miren, ya yo no voy a ir, perdón. Porque además había otra fiesta, aparentemente de Halloween, algo así, por el tema, pero en TikTok, algo así. Bien, el caso es que fue un desmadre, se rompieron carros, hicieron daño a propiedades, se hirió a personas, se dice, no habéis visto un informe final, no sé por qué, de la policía, de los organismos de seguridad. Porque se dice incluso, pero no lo tengo confirmado, deben confirmar, quienes son responsables de confirmar, si es cierto que murieron por lo menos dos personas, porque se enfrentaron, según los comentarios, dos bandas del A42. Pero ¿por qué yo estoy estudiando el tema? Usted se va a dar cuenta por el invitado. Pero antes, yo quiero traer a colación lo que dice el hermano Germán Marte del Día. Oiga, qué interesante. Él le llama el teteo nacional. Por supuesto, yo no voy a leer el artículo completo, pero sí voy a leer esta parte que dice, pues no, no falló la policía, ha fallado un sistema, oiga bien, un modelo de sociedad que genera mucha riqueza. Eso es lo que dicen los gobiernos, ¿verdad? Sí, pero que la distribuye de forma muy desigual. El tono lo puse yo. Ha fallado un modelo que va dejando en la orilla. Oiga, ¿qué ejemplo él pone? Ha fallado un modelo que va dejando en la orilla, cual escoria, un segmento importante de la población, especialmente jóvenes, quienes se sienten excluidos del progreso que tanto pregonan los políticos cuando están arriba, pero que casi nunca llega allá abajo, donde ellos. Un modelo que les niega oportunidades a los ninguno, pero que les exige mucho para más de lo que pueden. Les impone un estilo de vida consumista, sin principio, donde importa más la apariencia que la esencia. Con eso damos la bienvenida al profesor universitario, sociólogo, investigador, Leonel Prito, de apenas 30 años, que es la persona más indicada para hablar de este tema que tiene que ver de juventud. Bienvenido, Leonel. Leonel, ¿cómo estás? Bien, primero agradecerte, Manuel, por la invitación, agradecerte la oportunidad de poder conversar con tu público, y agradecer a toda tu audiencia que yo sé que es fiel con este programa. Por aquí bien, todo bien, gracias a Dios, y esperamos que este programa sea de agrado para toda la teleaudiencia que tú tienes. Bueno, sí, lo es, ya lo es, porque tú vas a hablar de juventud. Y lo que yo quiero que nos ayude a entender, Leonel, ¿cómo podemos interpretar qué lesión, qué lectura, qué nos dice el teteo de la zona colonial pasada? Porque no es solo porque eran muchos, no es solo porque bailaban, tomaban, brincaban, no, era un acto con características vandálicas, penosamente. Bien, fíjate. Si nosotros miramos todas las publicaciones, todas las noticias, siempre hay un símil en lo que sucedió en la zona colonial con juventud. Entonces, yo creo que lo primero que nosotros debemos de comprender qué es en realidad la juventud. Y desde la sociología, nosotros no nos gusta hablar de juventud, sino de juventudes. ¿Por qué? Porque las juventudes no son un colectivo social homogéneo que se define a través de un parámetro. La juventud o los jóvenes se vive de diferentes formas, tienen diferentes comportamientos. La juventud se va construyendo en atención a un entorno. Por eso, la juventud o los jóvenes puede interpretarse de manera diferente desde lo educativo, desde lo político, desde lo religioso, desde lo cultural. Y te pongo varios ejemplos. Desde la educación, la juventud se ve como un segmento de la población en el cual debe de continuar los estudios preuniversitarios. Pero si vemos desde la política, la política entiende a la juventud como un segmento de la población que debe de conquistar, porque va, por lo general, a ejercer su primer voto. Por lo tanto, deben de tener esa afiliación. En el caso de la religión, para la religión, ve la juventud como las armas que hay que salir a buscar, como las armas que hay que salir a salvar, porque tienen un cierto tipo de comportamiento de conducta. Ahora, desde lo cultural, la juventud se ve como el segmento de mayor consumo cultural que tienen las poblaciones. ¿Por qué? Porque en esta etapa de desarrollo humano, la juventud experimenta grandes cambios, experimenta grandes transformaciones que muchas veces se entiende desde el consumo cultural. En el caso nuestro, la República Dominicana, según la ley de juventud, se considera joven a las personas de 15 a 35 años. ¿Pero qué pasa? Los jóvenes de 15 a 19 años no tienen el mismo comportamiento de los de 20 a 24, pero tampoco tienen el mismo comportamiento los de 30 a 35. Es decir, que la juventud no es homogénea, no se comporta igual. Por lo tanto, nosotros hablamos más de juventudes para entender los diferentes comportamientos, los diferentes imaginarios, las diferentes formas que se tienen de ser joven y de vivir las juventudes. Entonces, cuando vemos lo que pasó en la zona colonial con juventudes, ¿qué nos está diciendo eso como país? Ahí también hay un elemento bastante interesante y es que la juventud de hoy, nosotros no podemos entenderla al margen de las grandes transformaciones sociales que ha vivido la República Dominicana. Nosotros vivimos en un mundo de globalización, en el mundo de la modernización, en el capitalismo. Entonces, la juventud de nuestro país está influenciada por esos grandes procesos de consumo y, sobre todo, por esos grandes procesos que hacen posible la tecnología de la información y la comunicación. Si nos fijamos, y ya tú al inicio del programa apuntaba a eso, se atribuye como causa de lo que sucedió en la zona colonial, que fue a través de un tuit que envió un comunicador o que fue a través de una convocatoria que hizo un TikTok. Y si nos fijamos, dos de las tres posibles causas de este evento están asociadas a las redes sociales. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes están muy pendientes a lo que sucede en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales se han convertido en un canal natural de socialización y de contacto que tiene este segmento de la población. Yo estaba leyendo recientemente también una publicación que decía el teteo se trasladó a la zona colonial. Y aquí, lo que en realidad estamos viendo es como hay una marginalización urbana. Señor, lo que hacen esos jóvenes en sus sectores, en esos sectores populares, es eso mismo que se produjo en la 42. ¿Prepítenme ese concepto? Marginalización urbana. Marginal, lo han marginado. Desde lo urbano. Porque estos jóvenes, digamos que llamó mucho la atención porque sucedió en la zona colonial. Pero eso es lo que sucede todos los fines de semana en sus sectores. Y posiblemente diario. Sí, sí, y eso es lo normal. Y no ayer dice nada. Y no pasa nada. O sea que tú estás diciendo que el tema de lo que pasó en la zona colonial llame la atención. Sin embargo, lo mismo, exactamente lo mismo, está pasando en la 42 y no ayer dice nada. Entonces, ¿qué señal nos da eso? Es cómo viven, las condiciones en las que viven estos jóvenes. Yo creo que desde las ciencias sociales, que es el área a la que yo pertenezco, el llamado debe ser a nosotros comprender la marginalidad en la que estos jóvenes construyen sus identidades y construyes un significado. Para estos jóvenes, si nosotros le preguntamos a uno de esos jóvenes que participó, quizás te diría, no, pero que eso es lo que yo veo todos los días en mi sector, en que la persona se levante y ve en las calles llenas de basura, llena de desechos, de una fiesta que hicimos el día anterior. Llena de basura, en general me comentan, y yo no he ido, pero uno ha visto, por ejemplo, algunos reportajes, los desperdicios que deja una fiesta desenfrenada. Exactamente. Porque es una fiesta, es una calle que se vuelve una discoteca. Y eso es algo constante. Entonces, como decía, aquí yo creo que la invitación debe de ser a comprender las condiciones de vida en las que vive este segmento de la población. ¿Cómo la marginalidad afecta el desarrollo de una juventud? Aunque yo preferiría que tú me definas juventud dentro de este proceso que estamos viviendo a nivel global de desarrollo de las tecnologías. Tú decías que ellos están muy conectados a las redes. ¿Por qué la juventud de esta época está tan conectada a las redes? Lo que pasa es que ellos son hijos de la tecnología. Ellos nacieron en ese agua tecnológica. Si le preguntaban, por ejemplo, a mi madre, ella ve de mala manera en el que estemos todos a la mesa y exista un grupo que está comiendo y esté utilizando el celular. Ella lo ve de mala manera. Pero si vemos un hogar de una madre y de una pareja joven de 23, 24 años, lo más común es que todos estén a la mesa comiendo pero usando su celular. Entonces, la juventud dominicana de hoy nació dentro de ese desarrollo de la tecnología. Es decir, nosotros no podemos entender a la juventud dominicana si no entendemos el efecto que tiene la tecnología en ellos, en su estilo de vida y en su forma de ser. Porque, como te decía al principio, esta juventud es muy de consumo. Ahora, ¿dónde yo ven ese consumo? Ellos lo ven a través de la tecnología. La juventud dominicana utiliza la moda, una moda norteamericana y una moda europea, pero ellos nunca han comprado un ticket aéreo para irse a Estados Unidos o para irse a Europa. Sin embargo, ellos consumen aquí lo que está culturalmente aceptado y es viable en estos territorios. Entonces, no es posible entender a la juventud si dejamos de lado la tecnología de la información y la comunicación. O sea que la tecnología a través de las redes en lo inmediato, porque eso se irá extendiendo, imagínate a través de la inteligencia artificial que cada vez ocupa más espacio en las vidas y en el comportamiento humano, ellos irán cada vez más dependientes de ese tipo de estilo de vida. Sí, totalmente. Y te pongo un ejemplo muy en concreto. Yo soy profesor, como tú bien apuntabas, y yo todos los semestres trato de hacer como dice estudiante, lo que yo llamo un perfil estudiantil. Es para yo conocer a los estudiantes que yo tengo en el aula. Y en una encuesta que hicimos con ellos, les preguntábamos durante la semana cuáles son las actividades que tú más frecuentes hacer. y hay un elemento que era salir y juntarse con amigos. Y ahí pudimos ver que es muy mínimo el porcentaje de jóvenes que dice que en la semana se junta frecuentemente con sus amigos. ¿Pero qué pasa? Cuando le preguntábamos entonces que con qué frecuencia interactúa con sus amigos a través de redes sociales, ese dato aumentaba, era muy frecuente. ¿Qué significa? Que hoy el intercambio físico que quizás nosotros teníamos en la niñez o que tenían nuestros padres, el juntarse en una esquina con los amigos, el juntarse al salir de la escuela o en la universidad con los amigos. Hoy eso ha ido desapareciendo por el propio estilo de vida que nosotros tenemos. Y entonces nosotros estamos utilizando las redes sociales como un canal de socialización. Las redes sociales son tan importantes para los jóvenes porque se han convertido también en uno de los elementos fundamentales que promueve el bienestar y el éxito individual. Entonces, esto influye mucho en esta etapa que vive la juventud. La juventud quiere construir su proyecto de vida. Bienestar y éxito individual lo cual dice que hay que tener un aparato tecnológico para mostrar que tú realmente estás bien, te está yendo bien, demostrárselo al barrio. Los nuevos estilos de vida se presentan a través de las redes sociales y por eso que si tú te fijas la gente, si tú le preguntas a los jóvenes qué tipo de celular quiere tener, te dicen yo quiero tener un iPhone. Pero ¿por qué un iPhone? El iPhone si tú te pones a ver con otros celulares quizás no es el que tiene la mejor cámara, quizás no es el que tiene el mejor sistema operativo, pero el iPhone dejó de ser un celular y se convirtió en un símbolo de estatus en un símbolo de bienestar. Entonces, a través de las redes sociales los jóvenes quieren proyectar ese estilo de vida, un estilo que también se le vende. Y yo te invoco también otro ejemplo que nosotros estudiamos en este libro cuando estábamos estudiando la belleza. Te voy a pedir permiso para ir a la primera pausa comercial y continuar exactamente ahí cuando volvamos. Junto con el profesor Wilson Castillo Leonel Conere Brito investigador sociólogo profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hicieron una investigación sociológica a propósito de la juventud. Producto de ello está este libro miren, mírenlo ahí se llama Sociología de la Juventud pero oiga que dominicana por eso el entrevistado de hoy para que nos hable del tema del teteo en la zona colonial de nuestros hermanos dominicanos que como él decía llama la atención lo mismo que ellos hacen posiblemente diario o por lo menos los de viernes a domingo y nadie ha hecho nada en la 42 eso que usted ve eso va a ir loco es lo que ellos tuvieron que hacer ahí pero y por qué no hacemos nada y por qué no no nos expresamos igual fundamentalmente partiendo de que tenemos más de 3 millones de jóvenes entre 15 y 35 años y dentro de ellos hay un grupo que ni trabaja ni estudia imagínese 3 millones de jóvenes y de eso hay un grupo de 17% de 15 a 24 años que ni trabaja ni estudia eso viene siendo como unos 400 mil y pico de estudiantes de jóvenes pues hay mucha gente haciendo nada pero quién es el responsable porque le voy a decir algo nosotros lo que no estamos mirando leonet los dominicanos comunes es la causa de eso eso tiene una causa esa causa tiene que ver con el estado dominicano como decía Marte en el artículo que yo leí un trozo búsquelo el estado dominicano es el padre de familia de todos nosotros que así como se empoderan de nuestros recursos para administrarlo a través de los diferentes ministerios que se roban mucho que sabemos que se ha robado demasiado ya oiga lo que le voy a decir el robo desconsiderado de nuestros ministros políticos ladrones de un gran número agrego ya está teniendo metástasis ya era un cáncer local y ya se está extendiendo y prepárese la gente del polígono central que cuando esa gente quieran coger calle del polígono central como dominicano no hay que se lo impida porque ellos tienen derechos derechos que pueden usar si el estado se hubiera ocupado de educar correctamente ese grupo de esa población esa masa no me refiero específicamente a los que estuvieron en la zona colonial no me refiero a los jóvenes dominicanos que eso era apenas un poco de lo que ellos son realmente y son muchos el único culpable del todo lo que pasó en la zona colonial es el estado dominicano si por no tener políticas públicas eficientes pro jóvenes por ni siquiera tener una educación digna para los jóvenes dominicanos porque recuerde que yo aquí he citado mucho a Emmanuel Kant que decía el hombre es lo que la educación le permite ser sin educación no hay hombre ni mujer ni humano entonces ¿qué diablo le vamos a exigir a muchachos que se crían en callejones viendo la droga como lo normal los condones en la acera como lo normal teniendo sexo desordenado embarazando muchachita y mire yo estoy leyendo a Robert Polosky de la universidad de Stanford que tiene una investigación negando el Ibervedrío diciendo que somos consecuencia de nuestro engendro nuestro parto nuestra crianza nuestros padres nuestros abuelos de donde venimos o sea que el teteo y lo que mueve el teteo porque es lo importante y no es el teteo lo importante es lo que mueve ese teteo que es lo que hay ahí en la cabeza de esos muchachos y quien en el estado dominicano tiene un programa para sacarlos de ahí porque eso eso que usted vio ahí yo no le digo que todos los que estaban ahí pero un gran número de ellos estaban drogados o consumiendo alcohol yo le voy a decir algo vuelvo y repito cuando esa masa que son dominicanos con derechos y no hay quien le prohíba ir al polígono central no hay no hay forma porque es anticonstitucional impedirle a los muchachos de la 42 hacer un teteo en la más enrique ureña en la manual de Jesús Galván y troncoso yo voy a ver lo que van a hacer profesor discúlpenme no no para nada y de hecho era lo que te comentaba al principio cuando yo veía estos titulares aquí hay una marginalización urbana porque estamos hablando de llegó a la zona colonial es decir salió de su zona y ahí que está el problema cuando sale los muchachos de la 42 se metieron en la zona colonial que no le corresponde eso es lo que le estamos diciendo salieron de su hábitat vamos a hablar algo y perdónenme a propósito profesor corrígame ellos son dominicanos ellos tienen derecho esa es su tierra ah si usted como estado no ha hecho por año excepto permitir que sus amigos políticos y compañeros de partido se roben el país esas son partes de la consecuencia yo lo que espero que un día esa masa enardecida se encuentre con un oso maldito ladrone y se lo lleven de cualquiera y un elemento a tomar en consideración no es que se esté justificando lo que pasó ahora lo que estamos llamando es que debemos de profundizar las causas las causas de esto y hay un sociólogo que es uno de los clásicos fundamentales Emil Durkén Emil Durkén decía siempre hay una consecuencia pero que pasa las sociedades se enfocan más en las consecuencias y tratan de buscar acciones para las consecuencias y él decía pero no hay ninguna consecuencia sin una causa entonces vamos a estudiar las causas para nosotros como sociedad tener que evitar entonces ese tipo de consecuencias que fue lo que nosotros vimos el fin de semana profesor cuando los países llegan a este nivel que atención estado estamos a tiempo porque es una parte marginal de juventud no es toda la juventud del espectro nacional pero si no se toman medidas oportunas eso va a seguir creciendo hace poco en un artículo que yo escribí sobre música urbana y a mí ya no me gusta llamar simplemente música urbana porque no es simplemente música sino la subcultura urbana porque no es música es moda es estilo de vida es todo un lenguaje el teteo ¿por qué el teteo? es un sentido que adquiere relevancia por la connotación que se da en sectores populares con música pero por ejemplo sectores populares con música el concepto de pop y la música es inminente porque es lo único que le da alegría al hombre al ser humano en general es lo que más genera música y tú quieres estar alegre eso es parte que la música al final es generacional también yo puedo entender ciertas generaciones en atención a los turismos pero te decía el concepto de pop que se hizo muy popular un político dominicano recientemente utilizó el concepto de popitocracia o sea está utilizando un elemento que nace en los urbanos que se potencializa a través de esta música para llevarlo al análisis político entonces es como lo urbano no es simplemente música sino que es también una subcultura que es a la que se entiende a la que pertenece este segmento de la población dominicana o sea que nosotros no deberíamos cuestionar su contenido tampoco porque es un contenido para adultos ese adulto por ejemplo la famosa muchachita esta toquicha su contenido oígame yo no lo canto yo no lo escucho pero es para adultos el que está oígame bien profesor corríjame ahí con el tema de toquicha y de todos los toquichos porque no es la única independientemente de que yo esté o no de acuerdo ella es una dominicana con derecho hay algo constitucionalmente por ejemplo que le prohíba a toquicha promover sus canciones que son muy explícitas eso es cierto pero ella la promueve en privado hasta donde yo porque yo lo estuve investigando el consumo que yo veo de ella es privado o sea usted elige verla uno dos el tema de youtube ¿no? sí sí entonces yo le hago una pregunta hay muchos temas explícitos que no le llaman a la primera entonces ¿por qué hay que crucificarla? lo que pasa es que vuelvo al punto anterior el problema como sociedad es que a veces nosotros nos queremos convertir en los grandes jueces y en que nosotros somos los que definimos la moral yo creo que en este tipo en el lenguaje de la música hay un elemento que es el más cuestionado y el tema de la sexualidad que se habla de sexo que se promueve el sexo que todo es sexualidad pero yo creo que desde la sociología y las instituciones públicas lo que tienen que analizar es cómo ha cambiado la conducta sexual de las y de los jóvenes en República Dominicana cómo ya la sexualidad no se ve simplemente desde lo institucional desde la familia desde la religión sino que los jóvenes ven la sexualidad y entienden la sexualidad como un acto como un acto de libertad ¿por qué nosotros no entonces no estudiamos eso y no tratamos de comprender eso para hacer políticas públicas efectivas que hagan que los jóvenes sean más responsables de su sexualidad eso es lo que a nosotros nos ha faltado lo que pasa profesor es que para ser más responsables de su sexualidad tiene que haber un mayor nivel de educación en el que el Estado no ha invertido el profesor y yo estamos insistiendo en que vean las causas del teteo de la zona colonial las causas ¿qué lo causa? la causa no es el llamado de Santiago Mateo de los foques que no está demostrado que él sea el culpable simplemente tenemos un mensaje donde él dice voy a poner 200 mil pesos ya eso está hablado de eso sabrán la justicia los organismos de seguridad y los investigadores eso porque ¿por qué ese simple llamadito profesor? ¿tiene esa efectividad ¿por qué? lo que pasa es que yo tengo una pregunta para la subcultura urbana y es ¿quién se resiste? ¿y por qué yo hago esta pregunta ¿quién se resiste? ¿quién se resiste? ¿por qué? porque estos jóvenes son marginados son invisibles nadie los recuerda crecen sin ningún tipo de esperanza o con muy poca probabilidad de éxito entonces ellos encuentran en las redes sociales y en este estilo de vida un elemento que le da sentido a su existencia entonces ¿quién se resiste a pasar de la nada a que sea visibilizado a que sea reconocido a que sea aplaudido y a darle un sentido a su vida muy pocas personas se resisten a eso porque todo colectivo social todo sujeto social le teme el rechazo le teme la invisibilidad entonces estos jóvenes lo único que han tenido son las redes sociales y han encontrado estas formas para hacerse notar entonces lo utilizan ¿por qué? porque generalmente si vamos al perfil de quiénes son estos jóvenes como tú bien apuntabas quizás son jóvenes de muy poca escolaridad que tienen trabajos informales que vienen de hogares disfuncionales entonces le estamos exigiendo demasiado agreguémosle a eso porque el Estado dominicano no ha creado las condiciones para que ese joven tenga una buena educación tenga un trabajo digno si lo quiere que él trabajaría profesor usted hablaba de la marginalidad ¿cómo? ¿a qué edad comienzan esos jóvenes a sentir ese peso de la marginalidad y qué pesa más la marginalidad por la escuela o estudiar o por los lujos ¿qué pesa más? recientemente un gran catedrático establecía que estos jóvenes comienzan su marginalidad desde el vientre porque ya ellos vienen de hogares que viven esa marginalidad ellos heredan lo único que ellos heredan es el nada porque tienen muy pocas posibilidades entonces es interesante lo que tú planteas hay dos tipos de marginalidad está la marginalidad digamos por un salario en el que ok yo puedo tener un salario pero el salario no me da a mí para nada entonces yo soy en cierta manera un marginado pero está la marginalidad cultural es decir cuando yo no puedo tener el estilo de vida que las redes sociales o que los medios me promueven cuando yo siento cuando yo no estoy a la altura de eso que me colocan entonces yo tengo una marginalidad que puede ser una marginalidad invisible pero que muchas veces afecta más el sentido y el significado que la gente que el sujeto entiende de sí mismo esa marginalidad en muchos casos es mucho más importante y yo ahorita decía el comentario por ejemplo la belleza la belleza es una construcción cómo se vive la belleza y hoy en día hay toda una industria de la belleza ya la gente tiene productos para el cabello productos para el rostro que crema y todo ese tipo de cosas pero qué pasa cuando nosotros estábamos estudiando la belleza entre la juventud una joven nos decía lo siguiente yo voy toda la semana al salón y gasto una gran suma de mis ingresos en lo que yo considero para verme bonita pero cuando yo voy al salón los viernes el sábado yo subo una fotografía a mis redes sociales si yo no tengo mucho me gusta en mis redes sociales yo elimino la fotografía porque significa que la gente no aprobó que yo estoy bella entonces cómo no es simplemente que yo me sienta bien que yo me sienta realizado es cómo yo puedo vender eso cómo yo puedo para recibir una aprobación de la gente y ahí es que los estilos de vida hoy en día no simplemente se construyen desde lo que el individuo desde lo que el sujeto quiere sino que se necesita producto de la sociedad que nosotros vivimos hoy tener una aprobación social de que yo tengo éxito y de que yo estoy realizado fue muy fuerte profesor escuchar decir que la marginalidad inicia desde el vientre de su madre y tiene mucho sentido ¿por qué? porque hay madre de 14 años y cuidado vamos a ponerle 14 pero que es hija de una persona que tiene 18 o 19 o 20 años pero esa misma que es la abuela ya del muchachito del bebé la abuela ¿verdad? la mamá tiene 12 14 la abuela la mamá la abuela ya tiene increíble Dios mío lo que está pasando y así cuando usted ve la cadena no llega a 50 años una bisabuela y agrégale ahí un padre que no está que ausente el padre ausente la figura del padre porque generalmente cuando se habla de madre de embarazo adolescente se invisibiliza al hombre y una mujer se embaraza no se embaraza sola sino que cuando hay una madre adolescente hay un padre ausente que no está ahí ¿habrá ese dato profesor? ¿hasta dónde llega la cadena de un bebé dominicano pobre marginado de la mamá la abuela debe ser larga porque pariendo a los 14 años como paren muchas de esas muchachitas penosamente y desconsiderada y abandonada por el Estado es el padre de todos es pedirle mucho entonces cuando usted viene a ver hay que averiguar eso sería interesante sería interesante como también es interesante que lo conversaba recientemente con un amigo lo que es la ayuda a la economía familiar que es la economía familiar en el que está una familia pero ¿qué pasa? ya la abuela tiene cierta edad y lo que se espera de esa persona es que esté tranquila en su casa pero ella no puede estar tranquila porque tiene que estar haciendo labores de cuidado en la casa y obligatoriamente ella tendría que hacerlo porque si no el hogar no puede subsistir porque no tiene los ingresos suficientes para pagarle a una persona entonces eso es la economía familiar como los miembros del hogar de una manera u otra realizan algún tipo de acción que es para mantener ese hogar perfecto volvemos en breve vamos a nuestra segunda pausa comercial quedese ahí usted se ha preguntado por qué nosotros me incluyo relacionamos la música urbana con estos jóvenes que no son de república dominicana el mundo entero tiene esa generación una generación con un comportamiento impresionantemente igual o sea tú te vas a Alemania y el comportamiento de la mayoría de jóvenes coincide con el de república dominicana cualquier parte del mundo porque tiene que ver con la globalización y las redes profesor si por lo que te decía nosotros no podemos entender la realidad de la república dominicana simplemente desde lo que sucede en la república dominicana porque muchas veces los jóvenes están más pendientes de lo que sucede en otros países que los propios que pueden ver aquí en la república dominicana entonces eso influye en su conducta e influye en su comportamiento pero lo que tú apuntabas de por qué relacionar música urbana con juventud y es lo que decía anteriormente la música generacional y te pongo un ejemplo primero fuera de la música urbana el merengue el merengue el símbolo de la cultura dominicana nuestro merengue pero cuando se analiza el merengue hay una gran población que dice lo que pasa es que no todo el merengue es igual el mejor merengue que hemos tenido el merengue del 80 y no es simplemente cuando dice el merengue del 80 refiriéndose a lo musical sino que se está refiriendo a toda una generación que marcó ese tipo de merengue que no fue simplemente la música sino el estilo sino fue la moda que impuso sino fue el estilo de vida entonces sucede hoy en día lo mismo con la música urbana la juventud es parte de este auge de la música urbana que ha causado mucha crítica ¿por qué? porque nosotros estamos en un proceso de cambio y de transformaciones sociales y generalmente nosotros o las sociedades se resisten a los cambios entonces la juventud dominicana o las juventudes dominicanas son parte y son los que viven y consumen en mayor medida este género porque este género generalmente se consume más a través de estos aparatos a través de las redes sociales y los urbanos lo que han utilizado son más precisamente las tecnologías de la información y comunicación las redes sociales para promocionarse nosotros en un estudio que hicimos buscamos en dos años todos los conciertos que se iban a hacer en el país y eran mínimo el concierto de urbanos que se hacían en este país pero ¿qué pasa? es el género más popular ¿por qué? porque su principal medio de difusión no son los multitudinarios es el que más vende es el que más vende porque popular sin venta no es popular el negocio es que deje dinero y deja dinero pero por lo mismo por las redes y por el mercado ese es su principal canal de difusión que yo tiene el tema del TikTok y por ejemplo muchas marcas dominicanas ¿qué utilizan para vender? la música urbana ¿qué utilizan para promocionar? las figuras de la música urbana entonces de cierta manera cuando esto se da en el nivel empresarial le estamos dando una legitimización a los urbanos y a su música bueno el tema sería cómo lograr un mix cómo vamos a hacer de diferir las generaciones ¿dónde están funcionando estas generaciones más o menos en los países desarrollados tienen menos problemas que aquí ¿cierto? sí porque ellos quizá tienen dos elementos a favor primero una mejor educación una educación con calidad y mejores fuentes de oportunidad de mejores fuentes de ingresos y cuando hablo de mejores fuentes de oportunidad no es simplemente tener trabajo es tener trabajo con buenos salarios porque por más que nosotros intentemos en este país si no tenemos buenos salarios vamos a seguir de manera precaria ¿por qué se dice que hay trabajos que los dominicanos no lo quieren hacer? ¿por qué? porque hay una estigmatización a cierto tipo de trabajo pero ¿por qué esa estigmatización? es por el salario si por ejemplo en el sector agrícola tuviéramos buenos salarios en el sector construcción ¿usted cree que los jóvenes o la sociedad dominicana no quisiera esos trabajos? pero es que no los quiere primero porque son forzosos y segundo porque son de bajo salario entonces dentro de la división de trabajo esos se ven como trabajos precarios también profesor estaba yo pensando mientras usted hablaba que ellos son libres ellos no les importa nada ¿por qué esa libertad que parece inclusive que no lo es una desfachate se manifiesta así pero su intención no es ser desfachado hay un sociólogo que se llama François Dubé él tiene un libro que se llama El declive de las instituciones El declive de las instituciones en el que él establece que las instituciones tradicionales dígase familia la religión la educación han perdido ese arraigo ese poder en la sociedad por lo tanto lo que es la moral que es como un elemento que contringe la libertad entonces esas instituciones al perder su fuerza entonces ya el sujeto no está atado a lo que esas instituciones demandan sino que ellos viven y construyen desde sus realidades la libertad y construyen entonces lo que es la moral para ellos pero posiblemente se deba profesor porque yo no soy sociólogo investigo mucho trato de ubicarme lo más que pueda es muy probable que se deba al hecho de que las oportunidades de desarrollo en los países desarrollados son muy pocas es un elemento también que afectaba tanto entonces si tú por ejemplo agarras una máquina y comienzas a puyar y te sale una música vendible que tú vas a hacer la mayoría de esos muchachos que cantan no son famosos como el alfa que es famoso la mayoría no llegan a ningún sitio pero tienen una ilusión es que ellos viabilizan ese medio como la oportunidad para construir su proyecto de vida porque si le preguntamos a cualquier joven no importa donde sea que él le gustaría con su vida siendo joven dice yo quiero construir un proyecto de vida entonces cuando tú no tienes nada para construir un proyecto de vida y tú lo único que viabiliza son las redes sociales es la música entonces tú vas a utilizar estos medios para intentar construir tu proyecto inclusive el urbanismo la música urbana la masa urbana como lo queramos llamar los hermanos urbanos yo observo que tienen valor porque cantan feísimo la mayoría no entonan sin embargo les queda bien en el contexto de su mercado en el contexto de su gente es impresionante lo que están haciendo sin nada porque a veces inventando apoyando no y que hoy tú tienes un sinnúmero de productores musicales que iniciaron en la habitación de su casa con una computadora y hoy son grandes productores musicales entonces la música urbana también ha permitido eso en que tú con pocos recursos puedas desarrollarte en la música que le costará a un merenguero hacer un tema le tocará mucho pero la música urbana y nosotros en los estudios que hemos hecho están los datos se crea un tema urbano en dos horas en dos horas tú tienes letra sonido lo subes a las redes sociales y millones de dominicanos y le gusta la voz y millones de dominicanos y que millones de dominicanos lo estamos consumiendo en dos horas en dos horas tú lo haces con una computadora no necesitas más personas eso tú reduce costos y los beneficios que tú tienes son mucho mayores entonces digamos que ellos encuentran más posibilidades para desarrollarse para construir un proyecto de vida en estos elementos por eso tienen las sociedades un tiempo o sea la generación de mi papá de mi abuelo de mi bisabuelo de mi tatá ya no existe y vamos transformándonos pero hasta ahora por lo menos la generación de mi papá yo espero que la mía también nos hemos transformado para mejor pero lo que el mundo urbano se le percibe y se le ve por el tema sobre todo de la forma en que se manejan con el sexo con las palabras promiscuas es parte de una promoción que pega el tema de toquichas que es la figura de todo ¿no? en tema de inmoralidad de la supuesta inmoralidad entonces ¿qué va a pasar con esa generación? ¿los eliminamos? ¿los vamos a fumigar? ¿hay formas de transformarlos que pudieran ser cada vez peor según el comportamiento humano? las sociedades cambian eso es parte fundamental y de hecho en la sociedad de hoy los cambios son mucho más acelerados entonces lo único constante en la sociedad son los cambios es decir que las sociedades se irán transformando se irán desarrollando vendrán otro tipo de personas con otro tipo de creencias vendrán otro estilo de música y digamos que yo creo que eso es algo constante que tienen las sociedades o sea que en vez de eliminarlos lo que deberíamos es buscar como estado que podemos hacer por ellos esa debe ser la gran apuesta redireccionarlos la gran apuesta no dejarlos solos no dejarlos solos porque ellos se sienten solos si nosotros escuchamos muchos de los discursos de los exponentes urbanos o de la subcultura urbana es un discurso en contra del sistema porque ellos entienden que lo han abandonado y es una manera de rebeldía que este segmento de la población tiene con ese sistema que ellos le exigen pero que no ha podido brindarle las herramientas o los espacios necesarios para poder desarrollarse todos los que hemos hablado desde que usted se sentó ahí simplemente por supuesto la familia con un estado ausente cómplice es determinante para tener una formación buena de calidad que me permita seguir desarrollándonos pero como usted dice en nuestros análisis de la casa la clase media media alta lo que no lo que entendemos lo que no digo que no me guste a mi me gustan cosas de lo urbanismo de lo urbano no todos pero si muchas las disfruto no quiere decir que sean muchachos que tengamos que verlos como animales cuando los culpables somos nosotros y el problema es ese cuando nosotros tendemos a rechazar determinados eventos yo también en otro elemento que escribí decía que el principal elemento de la música urbana no son sus letras sino que estos jóvenes han visibilizado una realidad social que se tenía escondida y ellos la han traído a la luz a través de la tecnología ¿cuál? o lo que hemos hablado el tema de la marginalidad el tema de las condiciones de vida eso es lo que fundamentalmente ellos nos muestran me dejaste solo mire el resultado hay una canción de un artista urbano que dice en el bloque ya por ahí en el bloque no hay agua lo que corre es problema ¿qué es lo que están diciendo? no nos enfoquemos en que tiene mucho problema es que no tenemos ni siquiera servicio tan básico como agua y hay que cruzar por esos callejones de los sectores carenciados es un abuso y por eso es que es inhumano que los corruptos se salgan con la suya cada cuatro años que se roban cientos de miles de millones con lo que hacer ese país donde no hay agua en ese callejón no hay agua porque uno de ellos ministro amigo del presidente o del grupo tenemos años financiando un robo institucionalizado no hay forma ni de someterlos porque cuando alguien quiere hacer algo de alguna manera pagan periodistas vagabundos para que lo apoyen y digan que hay que oiganme eso es la consecuencia lo que pasa que como ellos se encumbran y se mudan en torres grandes que ellos entienden que están a salvo a ellos no les preocupa a ellos no les interesa profesor ustedes escribieron este libro usted y el señor Wilson Castillo que también es un sociólogo que no nos pudo acompañar que los mueve hacer este libro que tiempo se tomaron que hay aquí lo primero que nosotros nos llamó mucho la atención comprender lo que hemos hablado de cómo se construye la juventud desde los subjetivos aquí hay una serie de estudios son cinco estudios que hay en este libro que tomamos cuatro años para trabajar cinco estudios investigativos investigativos porque leyeron no investigaron aplicamos encuestas entrevistas grupos focales que son las técnicas que utilizamos en la sociología entonces aquí hay cuatro años de estudio nosotros iniciamos en el 2018 nos agarró la pandemia con el libro pero lo que hicimos fue que aprovechamos también la tecnología para continuar trabajando entonces aquí lo que nosotros estudiamos desde la juventud cómo se construye la belleza toda esta necesidad de tener un cuerpo construido la cultura fitness el tema de la sexualidad cómo incide estar empleado o estar desempleado en la construcción del proyecto de vida de los y de las jóvenes dominicanas y todo este cambio generacional que hemos tenido sobre todo y el rol de la mujer de la mujer joven en la República Dominicana entonces digamos que son estos estudios que pueden encontrar en este texto Sociología de la Juventud Dominicana que es el primer texto desde la juventud estudiada desde la Sociología como una rama de la ciencia social es una apuesta que nosotros hacemos para que se pueda seguir profundizando en entender a los jóvenes nuestros o sea que si queremos entender el teteo de la zona colonial sin acusar a los hermanos dominicanos de la 42 y de las demás vías que no estamos diciendo que está bien vandalizar jamás pero si no vemos causas no trabajaremos con las consecuencias y esa es una alerta insistimos es una alerta grave porque ojalá no sea cierto que hubieron dos muertos y ojalá no sea cierto que hay grave herido y que incluso hay uno de gravedad herido de gravedad ojalá ojalá sea solo romo y ojalá sea solo la droga que pudieron haberse metido que es probable que sí que haya es muy poco probable que no haya droga pero que hemos hecho que hemos hecho que ha hecho el estado dominicano que sea eficiente donde está el dinero de más de 30 años de libertad desde el 78 que tenemos una democracia funcional que lo único que ha servido es para permitir que votemos y total a saber qué pasa con esos votos yo soy de lo que no está convencido qué pasa con los votos y que nos roben que nos roben descaradamente y que lo veamos en las calles y en los lugares en los centros comerciales en los restaurantes con nuestro dinero pagando esas consecuencias esas que es visible porque eran mucho y porque era en la zona colonial y que como dice el profesor no nos preocupa la 42 qué vamos a hacer con la 42 que está pariendo muchachos así porque son hijos de nadie deberíamos hacer una marcha amarilla roja verde azul blanca una marcha de todos una marcha arcoiris a favor de la juventud dominicana un llamado una exigencia de que se verifiquen que se está usando el dinero del ministerio de la juventud que ha tenido tantos problemas es para hacer más pero no existe un ser humano que en cuatro años cambie un país puede hacerse muchas cosas muchas precisamente por eso que nosotros insistimos en hablar de juventudes porque también cuando se habla de la juventud se quiere entender que la juventud en general de la república dominicana es lo que es lo que pasó en la ciudad colonial esa no es la juventud general eso es un segmento y yo como profesor de la universidad le comento con los perfiles que yo hago en mis clases más del 90% son jóvenes de menos de 35 años pero qué pasa hasta el 2021 alrededor del 50% de la población universitaria tenía menos de 25 años alrededor del 50% es decir que también hay una gran cantidad de jóvenes que se están intentando superarse proactivos luchan quieren avanzar de hecho si algo muestran los muchachos del mundo urbano es su capacidad de dar de desarrollar porque eso es lo humano es natural miren terminando voy a terminar por donde comencé con la lectura del artículo de Germán Marte del día que dice pues no no falló la policía ha fallado un sistema un modelo de sociedad que genera mucha riqueza sí pero que la distribuye de forma muy desigual ha fallado un modelo que va dejando en la orilla cual escoria un segmento importante de la población especialmente jóvenes quienes se sienten excluidos del progreso que tanto perdonamos los políticos y que tanto pregonan los políticos cuando están arriba pero casi nunca llega abajo donde los marginados un modelo que les niega oportunidades a los ningunos pero le exige mucho más de lo que pueden les impone un estilo de vida consumista es lo que decía el profesor si en principio no lo dijo el profesor lo dice el autor donde importa más la apariencia que la esencia gracias profesor por participar agradecerte a ti por la invitación y la oportunidad de compartir con tu audiencia